Grupo de Oro Presenta Reprobación y Ausentismo Escolar Dichos lentes fueron entregados durante un acto protocolario que encabezó el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero Acompañado de Jorge Machado, director nacional del programa nacional Ver Bien para Aprender Mejor Así como del secretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Ufrián El secretario de Educación Estatal, Armando Sepúlveda, entre otros funcionarios Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galiote, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín